Estando la filomena Mi marido va en la caja En los montes de León No sé qué maldición le eche Para que no vuelva más Corvos le coman los ojos Y anguilas el corazón Y estando en estas razones Su amante marido llegó Y abre las puertas luna Y abre las puertas sol Que aquí te traigo un conejo De los montes de León ¿Quién es ese caballo? Que te va a dar, me pidió Tuyo marido es tuyo Que mi padre te lo mandó Muchas gracias a tu padre Buen caballo tengo yo Cuando no lo quería No me lo mandaba el León No me lo mandaba el León ¿De quién es ese caballo? ¿De quién es aquella capa? Que en mi clavo se colgó Tuya marido es tuya Tuya marido es tuya Que mi padre te lo mandó Muchas gracias a tu padre Muchas gracias a tu padre Buen caballo tengo yo Y cuando no lo quería No me lo mandaba el León No me lo mandaba el León ¿De quién es ese caballo? ¿De quién es ese caballo? Que en mi clavo se colgó Tuya marido es tuya Que mi padre te lo mandó Muchas gracias a tu padre Buen caballo tengo yo Y cuando no lo quería No me lo mandaba el León No me lo mandaba el León No me lo mandaba el León ¡Aplausos!